La Frontera, Crónicas de una Araucanía rebelde donde encontré la oportunidad y se abrieron las puertas al conocimiento y que mejor que presentarles este libro que habla de mi sangre, los mabushes este libro es escrito por Ana Rodríguez y Pablo Vergara ambos periodistas quienes decidieron investigar y obtener un poco más de información sobre las comunidades indígenas y los hermosos paisajes de la Araucanía aquí en este libro encontrarán entrevista a algunos líderes del movimiento personajes afectados y mucha información sobre uno de los desafíos más grandes del Estado chileno el movimiento mabushes los invito a leer este libro que es realmente fascinante www.feyyaz.tv 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 www.feyyaz.tv